Nadie sale campeón solo, ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final, no hubiera levantado la copa, o no. Kempes lo tenía a filiol, y Argentina te tiene a vos, y te necesita para ganar. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia, el más difícil que alguna vez nos haya tocado jugar. ¿Sabes por qué? Porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar, hasta hoy. Extrañar a nuestros viejos, extrañar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, nuestros sobrinos, o a nuestro amor. Nunca se nos cruzó por la cabeza que dos potencias como Italia o España pierdan el partido antes que nosotros. Y cómo duele. Porque en nuestro equipo somos todos hijos y nietos de todos ellos. Esto no queda acá. Por eso, haceme caso. Dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia. No salgas a cualquier lado. Que quedás en offside y perjudicás al equipo. Que está encerrado concentrando hace días para ganar. ¡Volvete a tu casa, pelotino! No discutas por el chat. Que el partido es largo y la camarilla no suma para ser el campeón. Mirá a toda la gente que te banca afuera. ¡Gracias! Hay médicos y policías que se exponen todos los días por si vos te lesionás. No se amontonen todos arriba o abajo. A la Argentina les sobra espacio. Toquen, pero guarda con la mano. Abran la cancha. Ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. ¿Y vos? ¿No darías las dos copas que tenemos por ganar esta? Ahora, pensá en tus viejos y en tus abuelos cuando todo esto termine y ya no tengan que rezar. ¡Vamos, Argentina! Esto va en serio. Cueste lo que cueste, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos. Adentro de la cancha o en cualquier otro lugar. AFA Amantes del fútbol argentino Amantes del fútbol Amantes del fútbol